¿Qué música celestial eleva nuestros corazones al cielo? La luz del cielo viene a nuestros corazones, en nuestros hogares, y las tinieblas huyen. Y gracias a todos nuestros músicos, quienes nos ayudan a tener ese ambiente tan lleno de bendición. Ahora, antes de comenzar, tengo un par de anuncios que hacer. Hemos preparado unos regalos para ustedes, para que tomen, para que lleven a casa y compartan con sus vecinos. Pero tenemos que pedir disculpas a aquellos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Tenemos cinco libros del gran conflicto a colores. También tenemos una copia del libro Piloto Misionero. Y a la salida, después del culto, usted entonces podrá tomar un paquete por familia. Un paquete por familia. Y esto, pues, le sirve para compartir con otros también. A las doce y media de esta tarde, por petición de varios candidatos, vamos a tener un bautismo. Y de hecho, se está acomodando un pequeño tanquecito justamente al frente. Así que tenemos una lista de candidatos. Ahora, si usted no ha puesto su nombre en la lista, pero usted quisiera ser bautizado, quizás usted nunca ha dado su vida a Cristo. O quizás usted tenía una vida con Cristo, pero se ha apartado del camino, y usted quiere regresar a Cristo ahora. Dado en el mundo, y ahora quiere regresar a Cristo. Y usted quiere hacer una declaración pública de su nueva lealtad a Dios. Para que Él te convierta en un soldado en esta batalla final. Entonces, para esas personas, por favor, contacte al Pastor David después de este programa. Y entonces su nombre podrá ser incluido. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en este último día, de batallas de fe, nos damos cuenta, que la batalla apenas ha comenzado. Quizás no volvamos a estar juntos de la misma forma que nos encontramos hoy, por lo menos en la tierra. Pero oro para que podamos estar juntos en nuestro nuevo hogar, en la nueva Jerusalén, por toda la eternidad. Y eso es lo que queremos desesperadamente. Pero no aún. Porque hay otros que necesitan venir con nosotros. Danos el poder de tu Santo Espíritu. para que nuestras palabras puedan correctamente expresar nuestro amor por ellos. Que nuestras acciones expresen tu amor. Y que la forma en que nosotros manejamos nuestros recursos expresen ese amor. Señor, Señor, rodéanos con tus ángeles que son excelentes en tu poder. Para que así puedan protegernos de todo mal y del maligno. Están nuestras mentes. Están nuestras mentes. Sanan nuestros pensamientos. Nuestros cuerpos. Para que así podamos representarte correctamente. Y tener la energía. Y la salud. requerida para la tarea que está delante de nosotros. Y sin el Espíritu Santo no podremos hacerlo. Vive en nosotros. Y haz esa obra en nosotros. Con ese manto de justicia. Esa vida perfecta de Jesucristo. Te agradecemos por escucharnos hoy. Y por dar respuesta a nuestras peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. También queremos recordar a nuestra hermana Rúmico. en nuestras oraciones. Nuestra traductora en japonés. Ella tuvo una caída esta semana. Se fracturó su clavícula. Y posiblemente esté entrando a cirugía en este momento. Así que por favor recordemos a nuestra hermana Rúmico en oración. Y estoy tan agradecido por cada uno de ustedes quienes nos visita. Y especialmente por nuestros traductores que nos han visitado de diferentes partes del mundo. Nuestros oradores, nuestros músicos. ¿Qué bendición ha sido este evento? ¿Están de acuerdo? Gracias. Yo quiero dar un pequeño reporte. De Haití. Escuché esta semana de parte de nuestra traductora de Haití. De francés criollo. Que ellos, a ellos les encanta la música. Están fascinados con este tipo de música. ¿Por qué? ¿Por qué para los hermanos de Haití es más fascinante esta música que para muchos de nosotros? Aquellos de nosotros quienes estamos rodeados del cristianismo todo tiempo. A veces nos olvidamos de lo que significa estar en esclavitud a sistemas satánicos. Muchos cristianos escuchan música secular. O también escuchan música secular cristiana. Y muchas veces no pueden diferenciar entre la música mundana y la música sacra. Y debido a que ellos viven muchas veces protegidos por la presencia de Dios. A veces no llegan a discernir la diferencia. Pero en un país donde ha estado esclavizado a la influencia satánica. Y ha estado rodeado por tinieblas. Ellos inmediatamente pueden notar la diferencia. Porque cuando suena esta música celestial en sus hogares, inmediatamente las tinieblas huyen. Y ellos sienten la luz. Así que la gente que está en las tinieblas puede notar la diferencia. Mientras que muchos cristianos parece que no pueden. Qué triste. Somos tan mundanos que ni siquiera podemos ver la diferencia. Pero un esclavo a las tinieblas puede discernir inmediatamente. Las tinieblas han salido y la luz ha entrado. Hay una gran diferencia en el espíritu. Recordemos eso. Cuando nosotros escogemos la música. Así que a nuestros hermanos de Haití queremos decirle Dios les bendiga. Que Él siempre pueda mantener esa música sacra delante de ustedes. No un golpe de rock. Ni tampoco ritmos mundanos. La música que Dios ama es la música celestial. Es una música reverente. Y honra a Dios. No suena como el mundo. Yo he escuchado cosas que dicen ser rock cristiano. Rap cristiano. Es una mentira. No hay música rap que sea cristiana. No hay música rock que sea cristiana. En el cielo no va a haber rap ni va a haber rock. Así que yo alabo al Señor porque hemos escuchado durante esta semana música celestial. Y si usted quiere que cualquier influencia demoníaca desaparezca de su hogar. O si usted tiene depresión en su vida. Hay depresión en su hogar. Llene su hogar de música celestial. Limpie su hogar de todo aquello que es mundano. Películas. Videos. Libros. Música. Sáquelo de su teléfono. Sáquelo de su computadora. Saque todas esas cosas de su vida para que así el enemigo no tenga ningún derecho de estar allí. ¿Saben ustedes que Satanás odia la música que usted ha escuchado hoy? No la puede soportar. Porque la presencia de Dios es tan clara, tan fuerte, que Él tiene que salir. Una vez fui invitado a hablar en Montreal, en Canadá. Y ellos estaban celebrando el décimo aniversario del ministerio It Is Written, o escrito está, en francés. Y allí estaba un pianista excelente. Él tocaba una música maravillosa. Y de hecho, yo después me enteré de que él era un concertista, era un pianista profesional. Cuando yo hablé con él, yo expresé mi admiración por su música tan hermosa. Y yo le pregunté de dónde era. Y él me dijo, yo soy de Haití. Y yo tengo una historia que contarles. Cuando yo era un muchacho, con mi hermano, mi madre se enfermó gravemente. Ella perdió mucho peso. Estaba muriendo. Era prácticamente como hueso y carne. Y de hecho, esa madre se encontraba en una posición fetal en su cama. Y cuenta este hermano que todos los días le preguntaba a su padre, papi, ¿mi mamá todavía vive? Y el padre le respondía, sí, hijos, tu mamá todavía vive hoy. Y este hermano, Hudson, decidió pedir una petición muy especial a Dios. Y el nombre de este hermano es Hudson Pierre. Y tanto él como su hermano practican el piano. Como los niños normales aprenden el piano. le tocó algún instrumento y yo toqué en piano. Pero este hermano le decía al Señor, Señor, yo quiero pedir algo especial. Él dijo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús podía curar cualquier enfermedad. Yo sé que tú puedes sanar a mi mamá. Y yo, si tú sanas a mi madre, yo quiero dedicarte a mis dedos. Todas mis habilidades, todos mis talentos, todo mi corazón. Y yo voy a dedicar esto para tu honra, para tu gloria. Y él se fue a dormir. Esa noche, a la medianoche, hubo alguien que tocó la puerta. Y ellos fueron, abrieron la puerta. Y había una dama vestida de blanco como una enfermera. Y ella dijo, yo estoy aquí para darle una inyección a tu mamá. Y dice el chico, le dijeron a la enfermera, bueno, realmente no estábamos esperando a nadie, pero por favor, entra. Papá, aquí está una enfermera que quiere darle una inyección a mamá. Y ellos pensaron, bueno, de todos modos, mal no le va a hacer, porque ella ya está a punto de morir en cualquier día. Así que dígale que entre. Así que la enfermera subió las escaleras. Fue a la habitación donde se encontraba la madre, que estaba en una posición fetal. Y de hecho, casi no había músculo. Pero la enfermera, pues, le bajó su ropita. Y todos los niños estaban ahí viendo. El esposo estaba allí. Y entonces, bueno, la enfermera limpió, desinfectó la piel y le colocó la inyección. Y de hecho, él testifica, este hermano, que en verdad era una inyectadora con su contenido. Porque de hecho, un poquito de sangre salió. Y esto manchó su sábana. Y la enfermera dijo, bueno, muchas gracias. Y salió. Nunca más la vieron. Pero a la mañana siguiente, la mamá estaba en la cocina haciendo el desayuno. No sabemos qué tipo de inyección era. Pero un milagro ocurrió. No había músculo. De repente había. Ella estaba en un estado totalmente inactivo. Y ahora era una madre normal. Ocupada. Cuando Dios quiere sanar, Él lo hace. Lo puede. Pierre Hudson, como un niño pequeño, empezó a crecer rápidamente en talento y habilidades. Ahora, este muchacho Hudson, de un niño, empezó a crecer rápidamente, pero también en su talento, en su habilidad. Y él se convirtió en un reconocido concertista de piano. Y finalmente, él emigra al Canadá. Pero siempre tocaría música sacra. Satanás odiaba eso. Un día, él iba a tener un concierto. Y de hecho, ellos iban de puerta en puerta, de casa en casa, para repartir invitaciones. Y en una de las casas, una señora abrió la puerta y dijo, y en una de las casas, una dama, una señora, abrió la puerta y le preguntó, ¿qué quería? Y le dijo, bueno, estamos invitando a la comunidad para que vayan a un concierto aquí, en la iglesia local de la iglesia adventista. Y dice este hermano que los ojos de esa mujer parecían de acero. ella vio la invitación y le dijo, yo nunca voy a ir para esta reunión. ¿Pero por qué? Y la mujer le dijo, yo también soy haitiana. Yo soy espiritista. Y yo controlo espíritus aquí en Canadá y en el Caribe. Y mis espíritus no pueden entrar en cualquier lugar donde tú tocas esa música. Tienen que estar afuera. Por eso no puedo ir. Pero él le dijo, bueno, ven a nuestra reunión en algún momento que pueda. Los meses pasaron y una vez, una vez que el servicio había finalizado y este hermano Hudson había terminado de tocar el piano, ahí estaba la señora, la misma mujer. y él le dice, oye, ¿viriste? Sí, le dijo. Yo tengo a mi gente que trabaja en esta iglesia. Por ejemplo, aquel fulano de allá. Y ella nunca vio atrás. Ella sencillamente apuntó. Y el hermano Hudson estaba tratando de ver a quién se refería. era uno de los líderes de la iglesia. Esta persona cayó de rodillas y empezó a espumiar por la boca. Y ella dijo, ese es mío. Este de allá también es mío. El tesorero de la iglesia. Y dice, inmediatamente ese hombre cayó de rodillas y empezó a espumiar y actuar como un animal. Y es por eso, dijo la mujer, que viene hoy. Porque algunos de los miembros de la iglesia están conmigo. Yo quiero hacerte una oferta, le dijo el hermano. si tú incluyes ritmos mundanos en tus conciertos, yo te puedo hacer uno de los hombres más ricos en Canadá. y él dijo, no puedo hacerlo. Yo he hecho una promesa a Dios y yo voy a mantener esa promesa. Yo solamente voy a tocar música celeste. Entonces, ella le dijo, entonces, yo te mato. Y él le dijo, no puedes tocarme. Todos tus espíritus malignos, inmunos no pueden tocarme. Porque yo le pertenezco a Dios. Yo estoy rodeado y protegido por ángeles celestiales. Todos los demonios del infierno no pueden tocarme. Así que nuestros hermanos de Haití recuerde esta mañana ponga música celestial en tu casa y saque a los demonios de esa casa. Dios me los bendiga. Yo crecí escuchando historias de la Biblia. Las historias de Enoch, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Josué, de Elías, de Elíseo. Todo lo que ellos alcanzaron fue siguiendo las instrucciones de Dios. Pero tenían que hacer una decisión. Obedece a Dios o vas a obedecer a los hombres. la misma decisión que tenemos que hacer hoy día. Dios va a hacer increíbles cosas a través de su pueblo en su última generación. Quizás aún más grandes que las que hizo con los patriarcas. Vamos a estar hablando con ángeles. Vamos a recibir instrucciones directamente de Dios a través de su Santo Espíritu. Nuestros rostros van a estar iluminados con la presencia del Espíritu Santo. Nuestras vidas van a ser purificadas de todo pecado. Vamos a tener el ungimiento y el sellamiento de Dios. Eso es lo que yo quiero. Estoy seguro de que eso es lo que y yo estoy seguro que ustedes también. Dios nos lo ofrece pero tenemos que tomar una elección. Hay gente que dice pero yo no soy tan fuerte pastor. Pero cuando yo estaba en Holanda una hermana se acerca a mi persona después del culto y me dice pastor yo tengo más de 70 años toda mi vida la he dedicado al Señor pero yo me he dado cuenta que yo nunca voy a poder ser perfecta como Dios quiere que yo sea. y yo le dije tienes razón nunca lo haré yo nunca lo haré es Dios quien lo va a hacer en nosotros todo lo que nosotros tenemos es nuestro poder de voluntad nosotros por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada excepto podemos aceptar tomar la decisión de que Dios tome el control de nuestra vida yo no puedo ser bueno yo no puedo obedecer perfectamente pero Dios puede y Él me da el poder de elección todo lo que tengo que hacer es elegir y el diablo no puede quitarte eso a menos que tú te sometas voluntariamente al diablo y eventualmente Satanás va a esclavizar tu voluntad pero para ser un esclavo es necesario tomar decisiones conscientes si usted elige a Dios usted puede ser un esclavo hoy pero si usted toma una elección Señor te entrego mi vida toma el control de mi voluntad hazme el querer hacer tu voluntad yo acepto tu perdón a través de la vida de Jesucristo Él lo hará cuando Jesús vino a la tierra Él nos enseñó que la fe es un requerimiento necesario para poder acercarnos a Dios porque en Lucas 1.37 nos dice porque nada hay imposible para Dios así que si tú estás desanimado tantas veces que le has estado fallando a Dios o quizás has estado evitando a Dios pero si tú en fe le pides y crees que Dios puede Él te va a decir lo mismo que Él le ha dicho a todos los demás tu fe te ha hecho completa y no es tu fe es la fe que tienes en Dios lo que permite que esto suceda en Mateo 10 5 al 8 nosotros allí leemos la historia de cómo Jesús envía a sus discípulos para trabajar y en el versículo 8 Él les da una instrucción sanad a los enfermos limpiad a los leprosos resucitad los muertos echad fuera demonios de gracia recibiste de gracia vas a dar esa es la filosofía del cielo nosotros recibimos de Dios y nosotros la pasamos a otros pero sanar a los enfermos bueno aquellos de nosotros quienes trabajamos en el cuidado de la salud nosotros pasamos nuestras vidas ayudando a aquellos quienes están enfermos limpiando a los leprosos bueno teoreticamente eso es algo posible también es la lepra microbacteriana que es similar a la tuberculosis microbacteriana de hecho toma aproximadamente dos años tanto curar la tuberculosis como curar la lepra pero en el tiempo de Jesús nadie sabía cómo curar la lepra así que cuando Jesús le dijo a los discípulos limpiar a los leprosos él prácticamente les estaba diciendo haz algo imposible pero después le dijo algo que es aún más imposible resucita a los muertos tío David eso tiene que ser simbólico es a la gente que espiritualmente está muerta tío y de hecho algunos de ustedes se han acercado a mi persona esta semana y me han dicho que tienen algún familiar o un amigo que está espiritualmente muerto aparentemente está espiritualmente muerto pero aún eso es imposible yo no puedo hacer que alguien que está espiritualmente muerto pase a estar espiritualmente vivo pero Dios puede usarme para comunicar su amor a ellos para cuidar de ellos y especialmente para orar por ellos para que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus corazones ahora qué tal el echar fuera a los demonios y de hecho la otra noche yo di algunos ejemplos sobre esto usted no puede echar fuera un demonio de cualquier persona en el nombre de Jesús a menos que su vida esté en orden con Dios Satanás se va a reír de usted de otra forma es más puede que exponga tus pecados porque si usted dice en el nombre de Jesús yo te reprendo y te digo que salgas de ese cuerpo de repente ese Espíritu le puede contestar a usted Jesús conozco pero a ti no te conozco tienes pecados en tu vida tienes pornografía en tu vida tú robas y también mientes tienes pensamientos inmorales y es por eso que muchos pastores no quieren involucrarse en este tipo de actividad de echar fuera demonios porque ellos tienen pecados acariciados así que si usted quiere echar fuera demonios de su vida tiene que estar en armonía con Dios pero eso es lo que Dios quiere para nosotros Él quiere que nuestras vidas estén en orden será que nosotros creemos realmente lo que Dios dice levantarnos muertos curar enfermedades echar fuera demonios pero eso es lo que Él dijo será que realmente creemos y yo oro para que el Señor nos enseñe a confiar en Él más ahora vamos a ver que dice Mateo en Mateo 7 7-11 Jesús dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá y en el versículo 11 dice pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que los pidan? entonces pidamos Dios está dispuesto a darnos buenas cosas no para que nosotros nos entremos no para nuestros lujos sino para que tengamos el poder y los recursos para ayudar a otras personas hay tantas personas en el mundo que no tienen ni vestido ni alimento y hoy escuchamos del Pastor Walter que el objetivo de este nuevo orden mundial es reducir a la población a un estado de pobreza y de dependencia ahora dependiendo ¿de quién? de ellos dependiendo de los humanos dependiendo de los gobiernos dependiendo de la iglesia entonces usted se vuelve un esclavo exactamente Satanás está tratando de llevar a la humanidad a la esclavitud pero mira lo que dice Jesús ¿y por el vestido por qué os afanáis? considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero digo que ni a un Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos versículo 31 no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas el alimento la ropa el techo será añadido ¿qué Padre Celestial tan amoroso? busca una relación con Él pon las cosas celestiales primeramente muchos muchos pero cientos de millones de humanos van a perder sus vidas ¿por qué? porque las confían en manos humanas y están dispuestos a obedecer todo lo que les digan ellos aceptan la esclavitud aquí en Bolivia nuestro himno nacional que dice morir antes que esclavos vivir ¿no es ese el himno nacional? y en Perú dicen somos libres y en Perú dicen somos libres y es un sentimiento que existe en cada país por eso lo cantan libertad libertad lo cantamos nuestros poetas escribieron sobre la libertad ¿dónde están los poetas de hoy día? ¿dónde están esas personas que están a favor de la libertad religiosa? ¿dónde están las personas que están a favor de la libertad civil? ¿dónde están las personas que están a favor de las libertades civiles? muchos de los jueces han sido comprados muchas cortes supremas están llenas de gente que son injustas y usted puede comprar justicia ¿dónde se puede hallar justicia hoy día? que Dios bendiga a cada uno de esos jueces en nuestros países en cualquier país que aún está de parte de la justicia que nosotros estemos siempre de ese lado de la justicia aquí hemos llegado a este punto el Señor nos ha traído aquí en 1 Samuel 7 12 Samuel tomó una piedra entre Mispah y She y llamó Ebenezer dice lo tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Sen y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová estamos aquí por 10 días predicando en batallas de fe y esto es solo el comienzo hemos estado reuniéndonos con los traductores queremos hacer esto nuevamente y seguir creciendo alrededor del mundo ¿será que esta semana usted ha sido bendecido? Amén ¿sabe cuál es la actitud de Dios? de hecho uno de los versos favoritos del misionero Hudson Taylor de China fue el Salmos 81 10 aquí hablando nuestro Padre Celestial yo soy Jehová tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto esa tierra de esclavitud abre tu boca y yo y yo la llenaré ¿no es a lo hermoso? ¿han visto a esos pichoncitos donde la madre les lleva el alimento y los alimentan? todo lo que hacen los pichoncitos es abrir su pico bien grande y su madre entonces empieza a darle el alimento abre tu boca abrela bien grande y que Dios supla tu necesidad eso es lo que él promete el enemigo el diablo está organizando el mundo para sacar todo lo que tú tengas y Dios está planeando llenarlo y de hecho el enemigo cobra por toda la lealtad que tú le das a él mientras que el Señor lo da todo gratuito cuando muere este misionero Hudson Taylor después de años de servicios en China sobre su lecho se encontraba este versículo fiel es el que os llama quien también lo hará pero estaba escrito en francés que cosa tan hermosa yo también cuando estuve visitando en Rumanía también lo aprendí ahí está en rumano también primera de Tessalonicense cuando fui a Indonesia también lo aprendí en Indonesia pero se me olvidó pero es un versículo corto pero es muy importante Dios te ha llamado él te ha llamado para hacer una tarea él está buscando hijos e hijas quienes van a ser fieles a él quienes le van a obedecer para que él pueda llevar su amor a través de ellos al mundo él ha prometido proveer por todas tus necesidades y el que te ha llamado es fiel y él lo hará ya han escuchado algunos de los ministerios acá y ellos cada uno de esos ministerios le confirmarán que Dios es fiel Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria esas promesas son escritas por Dios y por tanto no fallan y lo único que puede dejar a Dios no cumplir tus necesidades es nuestra falta de fe nosotros no creemos y por tanto Dios no puede hacerlo y por eso es importante que nosotros permanezcamos en obediencia a Dios y confiemos en Dios Éxodo 14 Moisés estaba en frente del reino Moisés estaba parado frente al mar rojo detrás de él las fuerzas de Egipto y parecía que iban a morir era un tiempo de terror pero ellos habían sido testigos de todos los milagros que Dios había hecho para sacarlos de Egipto ahora ahora era el tiempo de prueba después de haber visto todo lo que Dios hizo ¿vas a confiar en él? la respuesta es no ellos no lo hicieron qué triste nos has traído aquí Moisés para que muramos era mejor que nos hubiéramos muerto en Egipto pero mira la respuesta de Dios Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos ahora yo les expresé el otro día di un reporte sobre las avionetas que hemos pasado por un periodo de bastante miedo y de hecho yo cuando estuve 25 años ya sé lo que es un secuestro y yo he perdido mi libertad y fue algo bien doloroso fue también doloroso para mi esposa porque ella estaba con mis hijos no sabía qué había pasado conmigo y después 40 años después ahora me tengo que enfrentar a lo mismo acusado falsamente de crímenes serios donde yo podía perder mi libertad y esto podía afectar todo el ministerio el miedo me agarró dos semanas ay Señor esto es tan difícil y yo estaba orando llorando Señor yo confío en ti no no voy a estar sobornando a nadie tú vas a tener que defenderme tú siempre lo has hecho y Señor cuando yo tenía 18 años yo te hice esa promesa yo voy a confiar en ti y voy a hacer lo que tú me digas que yo haga yo te entrego mi voluntad yo voy a entregar mi vida a ti pero lo que pase conmigo es tu culpa y el Señor dijo está bien yo acepto y Señor tú has sido fiel pero ahora ya yo no tengo 25 años y no quiero ir a prisión acusado falsamente así que oré y oré por dos semanas y de repente una mañana estaba en las montañas ¡pum! el miedo se desapareció esas esas tinieblas se fue ¡guau! la luz vino a la luz no hay más miedo y el Señor me dijo no te preocupes yo te voy a defender está quieto y ve la salvación de Jehová días después todas las acusaciones se echaron para atrás y todo fue rechazado gracias Señor y ahora vamos a entrar otra vez otros cargos el mismo riesgo de perder las avionetas pero he rehusado me he rehusado a darle el miedo al lugar en mi vida voy a confiar voy a hacer mi parte pero solamente el Dios puede salvar puede salvarme y puedo dormir tranquilo no me preocupo ni cinco minutos porque tengo a Dios ocupándose de la situación y la otra vez mientras estaba volando a La Paz yo tomé un vuelo comercial y mientras el avión estaba parqueando yo vi a las avionetas las que han sido acusadas nuevamente le dije gracias Señor porque tienes allí ángeles alrededor nadie puede tocarlas sin tu permiso así que las dejo en tus manos cuando yo estoy durmiendo los ángeles están guardados cuando yo me despierto ellos están guardados 24 horas al día los ángeles están cuidando no solamente los avionetes me están cuidando a mí te están cuidando a ti ¿será que nosotros tenemos motivo para desconfiar? pero usted dice Tío David yo soy muy débil yo conozco a una mujer muy débil y de hecho no es muy inteligente ella vive en México su nombre es Irma y cuando yo estaba allí ella me enseñó cuando ella me dijo yo salí de mi casa dejé a mi familia a los 14 años y fui a la ciudad no conocía a nadie ella estaba sentada en un parque con una bolsita con algo de comida ahora ¿qué le pasa a las jovencitas cuando se van a la ciudad? no conocen a nadie y hay gente mala por ahí y hay gente que busca a otros para esclavizarlos y un hombre dice que se le acercó a esta muchacha y le dijo ¿de dónde eres? oh yo soy de fuera en el país de largo de aquí y ella le dijo bueno yo soy del campo de tal parte lejos de allí y él le preguntó ¿y aquí conoces a alguien? no no le dijo ¿tienes un lugar donde quedarte? no no inmediatamente nuestras antenas han tenido que hacer algo pero ella era una chica cristiana y ella había entregado su vida al Señor y el caballero le dijo mira ven conmigo yo te voy a encontrar un lugar donde tú puedas estar y donde puedas trabajar y él la llevó a un lugar y le dijo mira esta es mi hermanita se llama Irma por favor dele un lugar donde ella pueda dormir y algo de trabajo y ella estuvo allí cuatro años y a ella se le cuidaba Dios ha tenido que haber enviado un ángel para poder hacer ella pero cuando ella a medida que fue creciendo ella pues tuvo la impresión de casarse con un caballero un hombre mayor que ella y el Señor dijo ese es el hombre que te va a llevar y el Señor le dijo este es el caballero que va a cuidar de ti así que ella se casó con ese caballero no tenía ningún documento no tenía nada de identificación ella era una indígena de hecho cuando se casaron su esposo le pudo hacer todos sus trámites todos sus documentos y él le dijo bueno en caso de que algo me pase a mí tú ahora tienes un seguro así que aquí tienes tu partida de nacimiento aquí está tu póliza de seguro y aquí está otro documento del gobierno aquí está estos papeles que él entregó si algo me pasa a mí tú vas a presentar esto y ellos van a cuidarte el resto de tu vida y ella dijo pero si nada va a pasar contigo dos semanas después ese hombre murió y la hermana Irma yo no soy muy inteligente y yo dije mi esposo está muerto y yo dije yo mejor quemo todos esos papeles porque ya no lo vamos a necesitar más así que ella agarró todo lo que había lo puso sobre la cama y ella pues llenó una bolsa con todo eso y fue a quemarlo y lo quemó ella nunca pensó sobre sus papeles y un día ella se pregunta ahora cómo me pregunto cómo hago para eso del seguro que mi esposo me había dicho oh I burned everything Lord please Señor por favor ahora qué hago she fell underneath Lord I'm so stupid I am just so dumb y ella pues se cayó y ella pues se cayó de rodillas y dice Señor qué necia he sido y yo siento que mi cerebro como que no piensa y el Señor le dijo hija mira detrás de la cama así que ella mueve la cama había tres papeles había tres papeles los tres papeles que ella necesitaba el Señor es tan bueno aún cuando no somos tan brillantes los ángeles cuidan de nosotros hoy día la hermana Irma ella tiene su casita vive sola en la ciudad de México y de hecho no es un lugar muy bueno pero ella viene y va y hace obra evangelística y de hecho ella su obra evangelística es que ella lleva como un carrito que tiene un sistema tiene una batería unos parlantes y ella camina las calles sonando sus sermones por todas partes todo el día y también reparte literatura a las personas y la gente sale de sus casas para hablar con ella dice que una vez estaba en un lugar muy peligroso de la ciudad y había unos pandilleros que la estaban siguiendo y estaban listos para atacar a esta mujer pero de repente llega y se acerca un carro de policía y el policía le dijo mira hermana véngase nosotros la vamos a llevar a otra cuadra porque aquí ya se te acabó el trabajo a veces a veces los ángeles vienen disfrazados de policía ella no sabe mucho ella no gana mucho dinero pero mensualmente recibe algo de su póliza y ella fue al banco para retirarlo y lo tenía así enrollado en su mano y de repente tres pandilleros armados entran en el minibus en el cual ella estaba viajando y los ladrones decían todo el mundo la cartera la cartera dame tu dinero y los pasajeros entregaron lo que tenían y ella decía el señor señor mi dinerito del mes está aquí en mi mano y ella fue y se volteó al pandillero y le dio mira este es todo el dinero que yo tengo no no tú hermana todos los demás no es Dios bueno ¿será que tú puedes confiar en un Dios así? confiemos en nuestro Padre celestial bueno le iba a contar más historia pero el tiempo se nos acabó confíe de todas maneras aún si no entiendes porque Dios es fiel y Él va a guardar sus promesas Dios te bendiga por qué llorar si Cristo va conmigo por qué llorar si tengo un amigo por qué llorar si gozo de su amor si Cristo me acompaña por qué llorar 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 si aún no amas a Cristo llorar si aún no eres su amigo si llorar porque llorar porque llorar es como estar perdidos pero llorar más si tú al fin le amas por qué llorar por qué llorar por qué llorar si vivo este milagro si vivo este milagro por qué llorar 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 si aún no amas a Cristo llorar llorar si aún no amas Porque si estás sin Cristo, es como estar perdido. Ah, si tú al fin le amas, por qué llorar, por qué llorar. Gracias, hermano Freddy, por otro hermoso especial donde se nos anima a confiar en Dios. Ahora, las canciones que canta el hermano Freddy quizás no las han escuchado frecuentemente. Porque son compuestas por un hermano que vive en Argentina. Ya de hecho, ya no está componiendo más música porque ya es un hombre mayor. Pero si el hermano Santiago Montes, si estás en línea con nosotros hoy, gracias por dejarnos usar esas canciones tan bellas, tan inspiradas para traer esta bendición. Y al cerrar, yo fui a la casa de la hermana Irma con otros de los trabajadores. Y ella estaba en un lugar muy peligroso de la ciudad. Ella vive sola en esa casa. Y yo le dije, hermana Irma, usted no tiene nada de seguridad en esta casa. ¿Nunca alguien la ha molestado? No, nunca. Nadie me molesta. ¿Por qué? Porque todos mis vecinos son testigos porque hay unos hombres grandes, fuertes que entran y salen de mi casa. Todos mis vecinos han visto a esos hombres. Todos los malos también los han visto. Yo nunca he visto a nadie entrando a mi casa. Los ángeles de Dios. Si Él protege a la hermana Irma, también te protege a nosotros. No tengamos miedo. Nuestro Dios es un gran Dios. El dueño de todas las cosas. El proveedor de toda buena dádiva. Ahora, vamos a arrodillarnos. Y vamos a pedirle al Señor que Él tome nuestras cargas. Padre Celestial, Tú has cuidado de nuestra hermana Irma. Y también cuidas de nosotros. Que nosotros no olvidemos todos tus beneficios. Que no olvidemos tus bendiciones. Que no olvidemos tus promesas. Sino que confiemos en Ti sin importar. Y cuando no podamos comprar ni vender, aún confiaremos en Ti. Porque todo, toda buena dádiva viene del Padre de Luz. Te damos nuestros corazones. Y te pedimos que nos perdones a través de la sangre de Jesucristo. Te pedimos que Tú, Señor, nos limpies de toda iniquidad a través de Tu Santo Espíritu. Y oramos para que Tus ángeles puedan guardarnos a cada momento. Elimina las tinieblas de nuestras vidas. Elimina las tinieblas de nuestras vidas. Saca las tinieblas de nuestros hogares. Y usanos como bendición a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y esto te lo pedimos. Y te lo agradecemos. Porque es Tu voluntad darnos este regalo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.